Señoras, señores, veníamos del vídeo anterior donde empezábamos a hacer un poco de historia y ahora sí, directamente ya vamos a empezar a hablar en español neutro. El español neutro tiene una melodía más o menos de esta forma. Sabara, barabara, barabara, barabara. Claro, siempre y cuando estemos actuando o estemos haciendo algún tipo de producción, de película o tal vez de documental, vaya a estar combinado de forma diferente y puede llegar a sonar distinto, porque hay que aplicarle pasión, actuación, ritmo, compromiso y tal vez esto que simplemente estoy haciendo de una forma tan lineal pueda para algunos casos sonar un tanto lavado, un tanto inexpresivo. Sin embargo, a esto también se le llama español neutro. O podríamos decir el neutro del neutro. Sabara, barabara, barabara, barabara. Esta es la melodía que siempre se va a estar repitiendo de forma escalonada y descendente. ¿Ok? Escalonada y descendente. El español neutro es una variedad dialectal del idioma español que tiene dos características definitorias. Ejerce su influencia en un enorme territorio virtual sobre una comunidad de más de 400 millones de personas distribuidas en 21 países donde es idioma oficial. Sabara, barabara, barabara, barabara. Primer punto y primer tip a considerar. Hay que pronunciar todas las letras. Hay que vocalizar correctamente todas y cada una de las letras. Comúnmente, en el río de la plata, por ejemplo, se aspira la letra S para decir la palabra aspiradora, por ejemplo. Aspiradora. Aspiradora. Sin embargo, podría llegar también a ocurrir que en el aprendizaje o en el camino hacia el aprender el español neutro nos encontremos con una etapa primera donde necesitemos exponer o sobreexponer esta letra S para marcarla. Y para marcar esa diferencia con la omisión. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo estoy durante tanto tiempo tan acostumbrado a decir aspiradora, aspirina. Cuando tenga que empezar a decir aspiradora, aspirina, tal vez en algún caso empiece a quedar más aspiradora, aspirina. Sin embargo, esto profesionalmente puede empezar a sonar un poco chirriante, un poco molesto, porque no es molesto, sino molesto. ¿Se entiende la diferencia? Allí es donde tenemos que empezar a controlar nuestro nivel de seseo, que ese es uno de los aspectos importantes. La letra S debe estar siempre presente, pero no debe estar sobreexpuesta. Primer punto. La vocalización. O sea, vocalizar, mover completamente la boca articular y darle también a cada letra su valor correspondiente. Si la palabra valor es con V corta o también llamada V, es valor y no es valor. Y tampoco es valor. Que no se pase. Es decir, el punto es intermedio o es el correcto para cada letra, para lo que se llama cada punto de articulación. Y no es ni exagerarlo ni tampoco es subestimarlo. Ahora, en el punto de aprendizaje donde alguno de ustedes puede estar de esta técnica, los invito a exagerar. Para empezar, es mejor exagerar. Si es que todavía no abren bien la boca y no vocalizan, es mejor exagerar que no exagerar. Porque si no, es como pretender, decir, bueno, quiero tener ese dominio del volante tan sutil como tienen los grandes conductores, etcétera, etcétera. Primero, aférrate bien, haz bien los cambios, no te lleves por delante una columna, etcétera, etcétera. De a poco, de espacio y tal vez tu manejo sea un poco exagerado en un principio, corcovea un poco el auto. Bueno, no importa, es eso. Es justamente luego irá fluyendo. ¿Qué otros aspectos a tener en cuenta? Dijimos, la letra S, la vocalización, la música, esa música, esa entonación que debe estar siempre presente. ¿Ok? No es de ninguna manera escuchar, a ver cómo hablan en tal región, de Centro o Sudamérica, y bueno, me parece que va por allí. No, en realidad es esto. El español neutro es esto. Sa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra. El español neutro es esto. Hay que imprimirle luego a cada trabajo, sí, una determinada intención, actuación, apegarse, es decir, se va a ir amoldando y también sufriendo determinados cambios conforme el cliente, la agencia de publicidad, el lugar que nos contrata, definitivamente, el director en cuestión, etcétera, etcétera, nos va a ir dando un montón de indicaciones que puede que vaya deformando, de alguna forma sutil, o en algunos casos bastante más, bastante más pesada, esta situación de cómo es que se canta el español neutro. Ahora, hay otro punto importante, es para hacer, como dijimos en el video primero, doblaje de películas, allí debe primar antes que empezar a concentrarse en esta técnica del saber actuar, el saber realizar un personaje, el saber llevar adelante una performance, y luego sí le aplicas la técnica del español neutro. Puede ser que hagas las dos cosas al mismo tiempo, o puede ser que hagas una, pero si no tienes ninguna de las dos, sería preferible que te concentres en una. Creo bien que es tan importante actuar para poder llevar adelante un personaje, que hay que saber actuar y hay que empezar también por allí. La técnica en concreto es simple o complejamente esta, empezar a coordinar con todo lo que tiene que ver con este, habla, abrir bien la boca, fijar correctamente los puntos de articulación de cada letra, de cada palabra, de cada sonido, palabra, palabra. La palabra palabra, debería sonar palabra, por ejemplo, dependiendo también el contexto y donde esté en el texto, sonará de una forma más aguda, más grave, pero, Luego pensándolo por documentales sonará de una forma, actuación sonará de formas diversas, distintas, diferentes, para el e-learning también. Es decir, cada una de las diferentes propuestas tiene un sonido y tiene una actuación concreta del español neutro. Clic en me gusta, compartan el video y nos estamos encontrando en una próxima. Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. Chao.